Y al centro de la pista vamos bailando, 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 bailando y gozando, compadito Pa' que la baile movidito, compita Sí, llámala, me cae en la compadita, dice Sí, sí, sí Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Eso, amigo, amigo Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita, amigo ¡Báblalo, báblalo, báblalo! ¡Mierda! Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Ay, mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui, tiqui, tiquita ¡Báblalo! Tiqui, tiqui, tiquita Ay, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Eso Lucas Micaela Que tú tienes alma mía Ay Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita Tiqui tiqui tiquita Tiqui tiquita Tiqui tiquita A ver si se acuerda viejo Moviendo cintura y cintura y cadera viejo Se llama la loquera compita Alexis dice ¡Ale! Sí, sí ¡Mami! ¡Hey! ¡Hey! Cintura Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos solos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos solos a bailar ¡Sí! 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 ¡Qué barbaro! ¡Hey! ¡Eh! ¡Hey! Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos todos a bailar Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos todos a bailar Rezo Ándale, cuanta la gente que está bailando Me he chulado, con pintas, sigo, salzando con más y más y más cebitas Juegodito, juegodito Qué bárbaro, qué guapo estoy Qué bárbaro, qué guapo estoy Ándale ¿Y dónde están todas las chonas? Dice noche viejo Ahí te va chona Chona, dos, dice Sí Y contaré lesiones de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jona Todos la conocen con el apodo de Jona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Y ahora vuelve el baile si se compró una botella Y ahora vuelve el baile si se compró una botella Se arranca la marina con la primera canción Y la chona luego lo usa bailador Y la chona luego lo usa bailador La gente la mira y le empieza a gritar Y bravo, bravo, chona, te puede igualar Y bravo, bravo, chona, te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la grita Mejor que la chona Para la que me adicta Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Que ya me le doy Nunca pide su toque ¡Chona, chona, 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 chona! Contar el sonido de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Shona Toda la conoce con el apodo de Shona Su marido dice y él no se que hacer con ella Y ahora va el baile si se compró una botella Y ahora va el baile si se compró una botella Se arranca la manita con la primera canción Y la Shona luego lo hago el sabidador Y la Shona luego lo hago el sabidador La gente la mira y le empieza a gritar Y el bravo, bravo Shona nadie te puede igualar Y el bravo, bravo Shona nadie te puede igualar Y la Shona se mueve y la gente la grita Es mejor que la Shona para la canalita Y la Shona se mueve para el ritmo que le toque Y a verle todo lo que pide su toque Y eso Shona Su, su, su Y eso Sigue bien con Un, dos, tres Andale, compadre, continuamos por ahí Fregadito, regadito Continuamos con el de las cumbias Cumbiesitas, arritas, alegres Andale Vamos a enviarle por ahí más de las canciones bonitas Siga bailando, siga gozando en esta noche Andale Y arriba jaltianguis Y eso Continuamos compadre, dice Y camarón pelón tú quieres Y camarón pelón te doy un pasito Un, dos, tres Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a besar Aquí tengo mi pera, huevo y cerquita del falvá Pero voy a hacer el agua para poderlo empezar Camarón pelón te quiere, camarón pelón te doy Marón pelón te refieres un salsete y colibón Marón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Marón pelón te refieres un salsete y colibón Cuando vamos a la playa, huevo y tequila y ron Yo me llevo mi guitarra para ganar el corazón Aquí tengo mi pera, huevo y cerquita del falvá Y me voy a hacer el agua para poderlo empezar Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Tú me pides, camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pesar Aquí tengo mi pera, huevo y cerquita del falvá Y me voy a hacer el agua para poderlo empezar Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Y cuando vamos a la playa yo vi tequila y rock También llevo mi guitarra para ganar el corazón Aquí tengo mi pera, huevo y cerquita del falvá Yo te voy a hacer el agua para poderlo empezar Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Camarón pelón tú quieres, camarón pelón te doy Camarón pelón prefieres un salsete y colibón Si, 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 si Esta noche Seguimos bailando cumpita con la cumbia Cumbia repetidora, dice Y dice la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora De ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Y esa es la cumbia repetidora Y esa es la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora De ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Si digo ah, 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 ah Si digo eh, eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Que se repite Y esa es la cumbia repetidora Que se baila toda hora Y lo dejo se baila Por cada eso ya nace la mora De ese ritmo, cada eso es lo que te enseña a bailar Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Si digo ah, ah, ah Si digo eh, eh Todo repitiendo lo tanto bien Y lo dejo se baila Y es un grito a las mujeres chingonas 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 Y es un grito a las mujeres chingonas